En el marco del Día Nacional del Bombero, varios veteranos se dieron cita en los bajos del ayuntamiento de esta ciudad para celebrar su día con un homenaje. Estos verdaderos héroes dedican su vida al rescate de personas, no solo en incendios, también cuando hay desastres naturales. Luciano Gamboa, bombero desde hace 50 años, nos cuenta su experiencia en este noble oficio. Asegura que a pesar de los riesgos que corren, su mayor satisfacción es el agradecimiento de las personas. Sí, pero lo más triste fue cuando acudimos a la Ciudad de México del terremoto, en forma solidaria, sí, acudimos y eso fue lo más triste para mí. Aquí en Jalapa ha habido bastantes incendios de consideración, sí, pero pues todos llevan un margen de peligro. Servir a la ciudadanía de Jalapa y a todo lo que se necesita, a nuestro esfuerzo, lo que podamos ayudar como miembro de bomberos, esa es la satisfacción más grande. Y así como hay personas que han dedicado su vida al servicio, también hay aquellos que anhelan convertirse algún día en bombero, dejando en claro que no hay límites para ayudar. Porque me gusta salvar vidas, porque me gusta pagar incendios, siento ganas de estar con ellos, de ir, siento emoción.